Le pregunto, de manera general, ¿cómo se integra la cuenta pública, por favor? Si nos puede dar su respuesta. Sí, gracias. Por favor. Bueno, la cuenta pública se integra de los informes, de la gestión de los informes que presenta la… ¿Se integra? Permítanme, por favor. Está integrada por los tomos que presenta el poder ejecutivo y los municipios, cada uno de los municipios, y son por tomos. Esta está integrada en primer tomo por el que presenta el ejecutivo, el cual está sectorizado o complementado por los… El poder ejecutivo, legislativo y judicial, o sea, así es como se entrega el que entrega el poder ejecutivo dentro de los… El día… El último día del mes de abril de cada ejercicio, y de los municipios también se integra… Este… 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 De… Este… De… Este… Este… Por cada… Este… Por cada municipio, y quien lo entrega es el presidente municipal, el día último… El último día del mes de abril, AVI. Muy bien. Este… Este…